Bienvenidos a esta nueva entrega de Club Afición, en esta ocasión les presentaremos Top 5 de los grandes premios de la Fórmula 1, en donde nos basaremos en circuito, ambiente y espectáculo, pero antes les queremos invitar a que nos sigan en nuestras cuentas, dejaremos el link en la descripción, así que comenzamos. Número 5 Gran Premio de Gran Bretaña, este se corre en Silverstone, el cual es considerado el premio de toda la temporada más icónico, ya que es donde se corrió la primera carrera de la Fórmula 1 en 1950, este es el premio con mayor registro de asistencia de toda la Fórmula 1, el Gran Premio de Bretaña es amado aparte de su tradición por el circuito, el cual cuenta con 18 curvas. Número 4 Gran Premio de Singapur, este se corre en el circuito Marina Bay desde el año 2008, desde entonces es una parada puntual para la Fórmula 1, este es característico por ser el primero en ser corrido de manera nocturna, esto en un circuito urbano con 23 curvas, 10 a la derecha y 13 a la izquierda, lo cual a los espectadores les encanta, pero el espectáculo que más disfrutan junto con la carrera es el de los juegos pirotécnicos al término del premio, donde muestran colores fantásticos ante los ojos de los fans y pilotos. Número 3 Gran Premio de Mónaco, este se lleva a cabo en el circuito Monte Carlo, construido por Anthony Noguels, este se caracteriza por ser un circuito callejero, esto provoca que sea para el público y los técnicos uno de sus favoritos, ya que es un tanto lento y saca lo mejor de los pilotos ante esta situación. Este Gran Premio es uno de los más exclusivos de todas las fechas del calendario, ya que vemos artistas desfilar para ver la gran carrera, estos se posicionan en palcos especiales y en partes donde se puede mirar de manera perfecta a los autos. Número 2 Gran Premio de Abu Dhabi, este se considera en el calendario desde el año del 2009, se corre en el circuito de Jazz Marina y es el segundo premio que se corre de noche, más bien que se empieza a correr con un atardecer impresionante para culminar ya con la luna como testigo. Lo que hace tan único este circuito es que cuenta con parque temático, puerto deportivo, zonas residenciales, un parque acuático, zonas de deportes, un hotel con vistas al circuito desde las habitaciones y una torre exclusiva para los jeques al final de la recta principal, esto se junta para brindar una experiencia total, es el circuito con más iluminación de toda la Fórmula 1 y de los más rápidos para que los pilotos y sus escuderías puedan mostrar a su automóvil de la mejor manera. Número 1 Gran Premio de México, desde su regreso en el 2015 el autódromo Hermanos Rodríguez se ha encargado de ser uno de los mejores, lo cual provoca que muchos de los pilotos digan que es uno de sus favoritos, anexado a una gran pista que cuenta con 17 curvas, 3 de ellas pasando por el impresionante Foro Sol, se incorpora todo al gran folclore que se da durante este, ya que se celebra en la mayoría de sus ocasiones días antes del día de muertos, esto permite que se puedan ver mariachis o catrinas conviviendo con los grandes pilotos mundiales. Este es el segundo premio con más asistencia de todos, solo por debajo de Gran Bretaña. La fiesta no se da solo en las tribunas, se traslada a los mismos equipos, los cuales pueden ser deleitados por nuestra gastronomía, los monoplaza corren los 4.3 kilómetros del autódromo, en donde dicen los pilotos se siente la buena vibra de la gente. ¿Qué piensas tú? Esperemos que te haya gustado este video, déjanos en los comentarios que circuito faltó y por qué, dale like, suscríbete y activa la campana, club afición, hasta la próxima.